fantástico bendecido perdonado día para vos mi nombre es victoria capa estamos haciendo juntos un curso de milagros un curso de entrenamiento mental para alcanzar la paz que ya sos feliz de que nos encontremos para hacer esta ejercitación de hoy ejercicio número 50 el amor de dios es mi sustento y cuánto he recomendado esta lección a todos los mal de más de cientos 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 de alumnos que quisieron salvar alguna situación agobiante económica mira vamos al amor de dios es mi sustento y aquí la respuesta a cualquier problema que se te presente hoy mañana o a lo largo del tiempo crees que lo que te sustenta en este mundo es todo menos dios has depositado tu fe en los símbolos más triviales y absurdos en píldolas dinero ropa influencia prestigio caer bien estar bien relacionado y una lista interminable de cosas huecas y sin fundamento a las que dotas de poderes mágicos todas esas cosas son tus sustitutos del amor de dios todas esas cosas se atesoran para asegurar la identificación con el cuerpo son himnos de alabanza al ego no deposites tu fe en lo que no tiene valor no te sustentará te repito no deposites tu fe en lo que no tiene valor no te sustentará no deposites tu fe en lo que no tiene valor no te sustentará sólo el amor de dios te protegerá en toda circunstancia te rescatará de toda tribulación y te elevará por encima de todos los peligros que percibes en este mundo a un ambiente de paz y seguridad perfectas te llevará a un estado mental que no puede verse amenazado ni perturbado por nada y en el que nada puede interrumpir la eterna calma del hijo de dios no deposites tu fe en ilusiones te fallarán deposita toda tu fe en el amor de dios en ti eterno inmutable y por siempre indefectible esta es la respuesta a todo problema que se presente hoy por medio del amor de dios en ti puedes resolver toda aparente dificultad sin esfuerzo alguno y con absoluta confianza dite esto a ti mismo con frecuencia hoy es una declaración de que te has liberado de la creencia en ídolos es tu reconocimiento de la verdad acerca de ti por lo tanto para la ejercitación de hoy te voy a pedir que te pongas una alarma para volver a ver este video antes de irte a dormir vamos a implementar un buen uso del tiempo vamos a pasar unos minutos ahora y por la noche a recordar cuál es nuestro verdadero sustento deja que la idea de hoy se adentre muy hondo en tu conciencia cerra los ojos si es necesario yo te guío repite la idea de hoy el amor de dios es mi sustento el amor de dios es mi sustento el amor de dios es mi sustento reflexiona sobre ella deja que pensamientos afines vengan a ayudarte a reconocer su verdad y permite que la paz se extienda sobre ti como un manto de protección y seguridad no permitas que ningún pensamiento vano o necio venga a perturbar la santa mente del hijo de dios el amor de dios es mi sustento el amor de dios es mi sustento el amor de dios es mi sustento tal es el reino de los cielos tal es el lugar de descanso donde tu padre te ubicó eternamente permanece un momento más en esa paz el amor de dios es mi sustento por medio del amor de dios en mí puedo resolver toda aparente dificultad sin esfuerzo alguno y con absoluta confianza el amor de dios es mi sustento por medio del amor de dios en mí puedo resolver toda aparente dificultad sin esfuerzo alguno y con absoluta confianza el amor de dios es mi sustento por medio del amor de dios en mí puedo resolver toda aparente dificultad sin esfuerzo alguno y con absoluta confianza el amor de dios es mi sustento el amor de dios es mi sustento el amor de dios es mi sustento repite frecuentemente la idea en el transcurso del día de hoy nos encontramos mañana para hacer una ejercitación más de un curso de milagros con una nueva etapa vamos a hacer por primera vez uno el primero de los seis repasos que tiene un curso de milagros preparado para vos te espero mañana para seguir entrenando un beso un beso